Hoy hemos asistido a la comparecencia de Pablo Iglesias, un hombre con infinita ansia de poder, pero débil, de un hombre al que sólo le queda apropiarse de unas medidas que él no ha pensado, no ha propuesto y no sabe cómo implementar. Sánchez le ha puesto al mando de la crisis. Hoy miles de españoles, preocupados por la salud de sus mayores enfermos, agobiados por el futuro de sus empresas y de sus familias, han tenido que soportar a un vicepresidente cuyo único objetivo es servirse de la incertidumbre y la parálisis para aumentar su poder en el gobierno y continuar con su agenda golpista. Este gobierno sabía hace semanas que esta crisis llegaría a España, pero ocultó información y animó a cientos de miles de españoles a ir a la manifestación feminista del 8 de marzo. Este gobierno sabía que había riesgo de que nuestra sanidad se desbordara, pero no tomaron medidas preventivas hasta que ya era demasiado tarde. Este gobierno sabía que la economía se pararía como consecuencia del confinamiento, pero ahora quiere hacernos creer a través de sus grandes medios afines que era inevitable prever todo esto. Este gobierno sabía que es más necesario que nunca que los esfuerzos de todas las administraciones se vuelquen en superar la crisis del coronavirus, pero prefirió regalarle a Iglesias el Centro Nacional de Inteligencia, aprovechando el decreto del estado de alarma. Ahora sabemos que el empleado de las narcodictaduras está vigilándonos. Iglesias es el responsable de todas las medidas que el gobierno no adoptó, de la emergencia sanitaria y de la emergencia social, y no puede venir a hacernos un discurso de oposición cuando él ha estado sentado sin mascarillas, saltándose a la cuarentena en el Consejo de Ministros. Está deslegitimado porque ayer, mientras el gobierno pedía a la oposición unidad de acción, él llamaba a la turba a atacar a una de las principales instituciones de la nación, la corona, porque lo único que quieren es dividir. Está deslegitimado e igual que llevamos semanas exigiendo al gobierno que se tomen medidas oportunas, te diremos las oportunas responsabilidades a este gobierno por cada vida que se pierda por culpa de su inacción. Pablo Iglesias hoy ha salido a vender su única idea para toda la crisis, pero el escudo de Iglesias no consiste en proteger a los débiles, sino precisamente en utilizarlos como escudos humanos para protegerse él y aumentar su poder. Por eso el verdadero escudo que necesita ahora España es el que nos proteja de políticos como él, que no buscan soluciones a la emergencia sanitaria, sino precisamente servirse de ella para aumentar su poder. Necesitamos un escudo frente a la agenda comunista que requisa la producción de mascarillas y éstas no llegan a los hospitales. Necesitamos un escudo frente a quien quiere dividir a la sanidad pública y la privada, frente a quien cede ante el separatismo, frente a quien quiere cambiar el régimen constitucional en medio de la emergencia sanitaria y económica. España prevalecerá, de eso no tenemos dudas y volverá con fuerza y utilizará esa fuerza también para exigir responsabilidades a quienes trataron de utilizar esta crisis para salvar su imagen política y aumentar su poder. España prevalecerá porque ahora, como siempre, los españoles están muy por encima de sus peores gobernantes. Muchas gracias y viva España.